Esto si es vida cuando uno manda a la casa y hasta se toman una cervecita Amor, ¿qué vamos a comer ahora? Amor, te estoy hablando, ¿qué vamos a comer ahora? De aquí adelante ya no quiero que me digas mi amor De aquí adelante yo soy tu patrona Pero ¿por qué? Si apenas ayer este... Tú misma me nombraste el hombre de la casa Tú dijiste que como yo trabajo mucho y me merezco ese título de nombre de la casa Pues sí, pero ya no quiero Ya no me gusta así Así que de aquí adelante yo soy tu patrona Para ti voy a ser tu patrona, tu vida, tu todo Eso es lo que soy para ti A ver, dime, ¿qué soy para ti? ¿La patrona? Sí, pero dilo más recio Patrona Más recio todavía Patrona Así mero, así voy a ser para ti Tu patrona Pero, ¿qué van a decir mis amigos? Yo ya les dije a ellos que yo mando en la casa Que yo soy el hombre de la casa, les dije Pues yo ya me había dicho ilusionado porque tú ayer me nombraste el nombre del hombre de la casa Me dijiste tú, te mereces el título y yo Bien ilusionado fui y le conté a mis amigos que yo soy el que manda siempre en la casa Pues, pues no, ya no Y tus amigos ni me importan a mí Así que soy tu patrona Eso es lo que voy a ser para ti ¿Qué soy para ti? ¿La patrona? Más recio pues, dilo Está bien pues, patrona ¿Sí? ¿Patrona? Sí, así está bien ¿Puedo tomar una cerveza? Sí, está bien Vale, mal Gracias 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 Gracias